¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy voy a hacer un vídeo un tanto diferente Voy a hacer una vídeo Reacción al vídeo Bueno, al último trailer De Pokémon Sol Y Luna Me han dicho que hay un montón de Cosas nuevas Me ha aguantado hasta el día de hoy para poder Verlo con vosotros Y después de verlo Vamos a hacer una especie de Análisis De lo que hemos visto Y obtener mi opinión al respecto De cada cosa que hemos visto Primero de todo vamos a hacer la reacción A ver qué nos trae Evoluciones sorprendentes Vamos a ver ¡Wow! ¡Selvaquín! Sistema Alma No entiendo No entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? Abiliones de este mando También tiene que llevar el... ¡Ah! ¡Vaya! Vale Vale Como... Como Arteos Dependiendo del objeto que lleve Mirad un tipo u otro Parece que tiene algún tipo de... Momento... Característico La evolución... La evolución... Han... Cabo... Y... Como... Antíbalas Intermitar Vale Me gusta más... Esa es la segunda generación que primero... O sea, la segunda fase es que la tercera... La verdad... ¿Vale? Mira cómo evoluciona... Mira cómo evoluciona... Mare... Mare... Movilidad Movimiento de picado Patadas de picadas... Como patadas ígneamente te... Ribombi Pichuada Bueno... Coquimiel de bobol escudo... Bueno... No está mal... Bueno... Le digo de no está mal... ¡Atencos! de griber wow ¿cómo puede ser? wow ¿habéis visto como le han cambiado los colores? que no te han denado ni nuevos no te han denado hay un pequeño arroz que ha durado, he bajado un poco el volumen ¿cuál es descomada? vale, porque tiene... ¿ciguitos de las cubas? ¿cuáles los capitanes? tipo normal bueno, sí, todos no, pero las guías Liam se llama que más tenemos a ver ¿qué te hayas acabado? vale, pues acabamos de terminar el trailer a ver ahora vamos a hacer una un análisis de todo lo que hemos visto yo le voy a dar mi opinión al respeto sobre esto veamos voy a ir parando voy a ir parando eso sí vale la evolución del código pero me ha gustado bastante si el valle parece que tiene una habilidad como cambio tipo que es la habilidad de darceus que cambia el tipo de del pokémon lo que no sé es que si pase de forma fija como en caso de arceus cambiando el objeto cambiaría o solo con el movimiento de dicho pokémon según podemos ver en el trailer es gracias a la habilidad sistema alma parece que que cambia de forma pero quiero que quiero eh porque aquí están los 18 tipos elementales que hay y como podemos ver siempre el mismo movimiento pero cambiando el efecto fundiataque el movimiento característico vale vamos a ver las devoluciones ya con moho la primera es jaco moho de tipo dragón lucha con habilidades antibalas y tonalidad y el otro es con moho obviamente va a ser más fuerte pero me gusta más el diseño de la segunda devolución yo lo voy a decir movimiento exclusivo nuevo luego de escamas vale tipo dragón supongo aquí tenemos la este es el pokémon kawaii de de la región eso es todo aquí un reloj donde venía el cuyo vale tenemos el movimiento nuevo que parece ser que es patada tropical que parece ser que patada tropical es como patada ignia del black chicken pero de de tipo blandado si os veis es casi igual este pokémon yo se había visto en un trailer que estaba como de incógnito estaba muy escondido no te dio conocer pero ya se sabía ya se rumoreaba que era la evolución del del mosquito que se llama ahora ribombi no estoy sintiendo una segunda evolución una bueno digo una tercera evolución pero yo digo que estaría bastante bien que lo fuera y bueno ahora el grimer el mug mirad el mug de un poco de asquete me gusta el diseño que le han dado de estas de las piedras pero cuando lo he visto luchar ahora a continuación si os podéis ver cambia que había repetido a veces el color de la piel osea como que nunca es igual eso me ha gustado bastante la verdad sigamos los nuevos integradores a ver la cuba de la cara eeeh Emilio vale te amo a veces yo de esta chiquilla me ha gustado bastante va a ser una de las líderes de Hakuna que no tenemos que encender en el juego como por favor de la primera vista tiene un novak y acaba de decir que pokemon que tiene pokemon de tipo roca asi que de muchas veces sabemos que tiene problem pass y despues tenemos a uno de los capitales nuevos expertos de tipo normal que es la lia una de las que nos pone las pruebas para este tengo unas ganas impresionantes de ver de ver cuales son las pruebas y sobre todo probar la demo que esta al caer la demo esta al caer lo estoy grabando ahora mismo día 16 y sale día 18 la demo y todo el domingo que sale el martes el martes que viene tenemos el la demo el exclusivo tengo muchas ganas sobre todo porque en la demo nos donan un greninja y ese greninja me interesa bastante detenerlo por eso digo que lo voy a descargar seguro no lo dudéis y bueno chicos quiero que te haya gustado esta videoreacción si os ha gustado y yo no tengo ningún ningún problema con youtube para el video no te hay que copyright o algo así de estas historias de youtube no tengo ningún problema en hacer ninguna otra y me gustaría que este vídeo llegara a los 70 likes si os ha gustado 70 likes en próxima videoreacción si no hay ningún problema respecto os la traeré que van dentro y bueno lo dicho espero que te haya gustado 70 likes para más compartir este vídeo en facebook con vuestros amigos familiares con vuestra tía con vuestro abuelo con quien queráis que más gente lo vea de verdad que me ayudaría muchísimo y nos vemos en la próxima chao chau haciendo un resumen chau así chau chau ¡Suscríbete al canal!